Hola a todos y todas, hoy os traigo la revista de un libro, en este caso es El mal camino de Miquel Santiago, es de la editorial Círculo de Lectores, tiene 300, lo diré ahora, 354 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Chux, el imán de los problemas, el peso de la confesión que acababa de hacer le provocó que aquel pensamiento le martillara en la cabeza al escritor Bert Amandal, mientras regresaba a su casa de Saint-Rémy. Para Bert, Chux, estrella de rock en Horas Bajas, era el recuerdo de un oscuro camino de excesos que habían querido dejar atrás en Londres yéndose a vivir a la Francia rural, pero también era sobre todo su mejor amigo, y a los amigos había que ayudarlos, máximo cuando se encontraban en un atolladero como aquel. Tras una semana sin responder a sus mensajes ni coger el móvil, Chux presentaba un aspecto lamentable, el de alguien sometido a una carga insoportable. Había atropellado a un tipo que parecía haber surgido de la nada. Presa del nerviosismo y atenazado por el miedo, había huido del lugar del accidente, pero, al regresar arrepentido, no había encontrado el menor rastro del suceso, ni una gota de sangre. Además, y como Bert no tardaría en corroborar, ni la presa, ni la policía, ni los hospitales guardaban registro alguno de un atropellamiento mortal, nada. O Chux estaba delirando o un cuerpo había desaparecido. Sea lo que fuere, Bert sospechaba que aquel enigma cambiará las vidas de ambos para siempre. Bueno, a mí es un libro que me ha gustado bastante. Se podría clasificar como thriller. Quizás desde mi punto de vista, los personajes están muy muy bien desarrollados, pero quizás desde mi punto de vista hace falta ahondar un poco más en la vida pasada del escritor, ya que nos lo cuenta con bastantes matices, no nos lo acaba de contar o no acaba de ahondar en los sentimientos. No sé si, sí que nos cuenta las acciones, pero no nos cuenta los sentimientos que han tenido para verse influenciado ahora mismo y saber el porqué actúa como actúa el escritor. Perdón. No obstante, es un libro que me ha encantado, que te va llevando por donde quiere, no sabes en qué momento están diciendo la verdad, si es real lo que está pasando, si es mentira, si es pura imaginación. No sabes también, llega un momento cuando al escritor le ingresa que no sabes si realmente ha cambiado de opinión o es que sigue creyendo y está ocultando una mentira. Sí que es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.